Y aunque como de costumbre no puedo reproducir el clip, lo que sí puedo es enseñaros y deciros que este clip que os voy a compartir aquí, pero sin reproducir, pues es una auténtica maravilla porque es un videaco de Guler, ¿vale? Es una imagen o un clip que ha filtrado el Real Madrid, bueno, que ha filtrado, que ha compartido y que de verdad muestra la calidad y sobre todo la zurda que tiene Guler. Pero, o sea, le sale al paso Toni Kroos y como le dribla ahí con la izquierda, pero es que luego como vuelve a driblar otra vez, o sea, es una izquierda que dices, este tío se queda con el balón y es que no hay quien se lo quite. O sea, es que no hay manera humana alguna. Bueno, pues luego termina en un pasavienicios que, por cierto, termina con una definición del brasileño increíble. De verdad, si podéis ver, a lo mejor ya algunos lo habéis visto, pero es una auténtica locura cómo efectivamente mueve el balón, cómo lo guarda, cómo se lo lleva, cómo caracolea, cómo ruletea. O sea, es una cosa tremenda. El tema es, ¿por qué no tiene más minutos? Pues porque lógicamente todavía es un chaval joven y sobre todo porque es que para mí, en mi opinión, gente como Guler, pues llega al Real Madrid y tiene un talento increíble, pero es que luego al final tienen tanta competencia que es prácticamente imposible pensar que van a tener la opción siquiera de jugar en el equipo. A ver, es una pena. Lógicamente, eso ya lo sabemos todos porque Guler, pues todos queremos ver a jugar, pero ¿qué puedes hacer? Si es que no hay otra, es que no hay hueco, es que no hay posibilidad, no hay opción. Entonces, bueno, pues de una manera o de otra te gustaría que estuviera ahí, pero a no ser que caiga alguno casi por decreto, pero es que todavía entre medias está Brahim, que también es otro jugador que lógicamente le encantaría y para mí creo que tendría que ser una de las claves y sin embargo, muy probablemente, pues se va a quedar también un pelín atrás. Así que, bueno, pues es cuestión de, bueno, disfrutar de estos momentos, de estos clips que nos pasa Real Madrid Televisión para ver si efectivamente nos deleitamos un poco porque parece que en el terreno de juego de los partidos, a no ser que sea una catástrofe o que vayamos ganando el partido 4-5-0, pues es muy complicado y es muy difícil, ¿no? Así que, bueno, pues en ese sentido vamos a esperar a ver si hay posibilidad de ver a Guler y si no, pues nada, nos deleitaremos con esto.